Lord Rojiblanco dice que, buen como cuando el Town enseñó la pija, así como el Uriel la enseñó por una pizza. No Uriel, aléjate de esa escuela. De hecho sí fui a la universidad de mi vieja, güey. Fui a la universidad de mi morra, güey. Dijeron eso y me acordé que de hecho sí fui a la universidad de mi morra y nos dimos besitos en la banca. Porque nos queremos mucho y nos vamos a casar y yo soy el Denji y ella es la Asa. Estamos en el arco de ahorita de la high school ella y yo porque nos queremos mucho y somos novios. Sus papás no nos quieren juntos porque saben que somos muy poderosos juntos.